Mi abrazo y mi cariño para todos ustedes, muchas gracias por estar como siempre acompañándonos para tener un encuentro más para seguir en este proceso de aprendizaje, de crecimiento y de evolución que estamos llevando desde hace un par de años que siguen avanzando y que la vida nos sigue dando la oportunidad de poder compartir juntos. Hoy, una historia maravillosa, una mujer argentina con una hoja de vida bastante respetable, educación formal, médico de profesión. Bueno, ya nos irá contando nuestra invitada hoy, Marisa Cardoso, toda esa experiencia de vida que, así como ella la vivió, seguramente hay muchas personas en el mundo entero también que tendrán historias que nos van a llevar o nos llevan a ese nivel de reflexión cuando empezamos a entender algo que hoy vamos a comprender todos juntos. Marisa, bienvenida. Un gran abrazo. Nos alegra tenerla con nosotros. Es un gusto que nos dé la oportunidad de conocerla. Está cerrado el micrófono, Marisa. Muy buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias, Marisa. Pues vamos a hablar de esa historia, de su historia, esa historia que usted vivió, esa historia que indudablemente marcó un antes y un después. Cuéntenos un poquito de qué sucedió en su vida y qué fue eso que la llevó a vivir, la angustia, bueno, todo lo que experimentó que luego la lleva a entender otras cosas. Buenísimo. Bueno, voy a contarles un poco, bueno, yo soy Marisa Cardoso y soy neuroentrenadora y he comenzado en este proceso y en esta etapa de mi vida a partir del 2014. En realidad comencé desde que nací, después me doy cuenta por mi historia, ¿no? Que me ha llevado a desarrollar ciertas capacidades psíquicas y a llegar a traer cierta información. Desde pequeña siempre he sido una persona muy diferente. Mi cerebro tiene la capacidad de aprender y de asimilar la información de una forma diferente. Tengo la capacidad de hacer fotolectura, entonces aprender, estudiar, no me resultaba muy difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, terminé la secundaria a los 14 años, la facultad de medicina a los 19. Todo me resultaba medianamente sencillo. Y cuando hice mi primera guardia de médico, fue donde mi vida empezó a cambiar. Porque en esta experiencia pude ver cómo el alma salía del cuerpo de una persona. En mi primera guardia había llegado un joven de 22 años que había tenido un accidente de moto con muerte cerebral. Había chocado con la moto alcoholizado y el cerebro se le había hecho papillas. Entonces, era una persona joven donde tenía todos sus órganos intactos menos el cerebro. Ese día, como era mi primera guardia, no me permitían hacer otra cosa más que medir parámetros vitales, ¿no? Tenía que monitorizar que era lo más simple y lo menos arriesgado para un médico inexperto. Entonces, durante toda la noche estuve a la par de este chico midiendo parámetros, los latidos, las máquinas. Y como eso de las 2 de la mañana, y yo no estaba habituada a hacer guardias, a quedarme desvelada, pude ver cómo del pecho de este muchacho empezaba a salir como un vapor a medida que se iba poniendo cianótico. Cianótico es cuando el cuerpo se pone azul, se empieza a oscurecer porque no hay buena oxigenación. Entonces, desde la cabeza hasta los pies iba cambiando el color. Me llamó la atención cuando vi los labios, ahí es donde lo noté más, donde el labio superior estaba mucho más oscuro que el labio inferior. Entonces, me acerqué más a él y cuando me acerqué es cuando empecé a ver cómo salía una especie de humo de vapor del pecho. Eso realmente me impactó y marcó mucho mi vida porque en ese momento, cuando terminó de salir ese vapor, todos los equipos de monitoreo empezaron a las alarmas, pip, 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 había entrado ya en un infarto. Y eso para mí fue un antes y un después porque yo dije, ¿qué es lo que salió de ahí? ¿Cómo yo puedo ser médico, ayudar a las personas? Si en la facultad nunca me habían enseñado, ¿cómo hacer para que lo que nos mantiene vivo se quede dentro? ¿Cómo está conectado? Empezaron a pasar muchas cosas por mi cabeza. Bueno, esa ha sido mi primera y última guardia, ¿no? Nunca más desde esa experiencia me fui y me fui con la disposición de ya no ejercer la medicina hasta averiguar realmente cómo yo podía ayudar a las personas. Ahí empecé a hacer otro tipo de medicina, me fui a Europa, viajé a Europa a estudiar medicina deportiva, a tratar de ver un poco donde no tenga tanto contacto con la vida y la muerte, que era algo que no entendía. Entonces me iba a la medicina preventiva. Estudié deportología, fui preparadora física, entrenadora, me gustaba mucho el deporte, me entrené, me gustaba prevenir a las personas y prevenir la salud. O sea, no querías que se mueran. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aprender más sobre cómo mantener el cuerpo vivo, cómo entrenar los cuerpos para que estén saludables y no lleguen a ese proceso que yo no sabía cómo explicarlo y cómo entender. Entonces desde ahí empecé a buscar y a investigar todo lo relacionado con el alma, todo lo relacionado con la vida, ¿no? Fue increíble porque la vida me fue marcando el camino y a partir de ahí entré como presidenta de la Federación Española de Aérobics y Fitness, empecé una carrera a nivel de liderazgo y gestión en grandes grupos, así como también empecé, inventé un calzado de rebote que son las Kangusham, lo que me permitió viajar por todo el mundo llevando todo lo que es la información del entrenamiento y cómo llevar al cuerpo a otro nivel. Hasta ahí era el cuerpo, ¿no? Mientras seguía investigando todo lo que era invisible, hasta ahora manejaba muy bien lo del cuerpo. Fui campeona de fitness tres veces, tengo récord Guinness en todo lo que es el entrenamiento con fitness, en masa, en grupos, en equipo. Y fui avanzando hasta que llegué a una empresa que me contrató, me fichó, por decir así, una empresa suiza que son las Kangusham, que me dio la posibilidad de poder aprender de los negocios. Como médico no sabía mucho de los negocios, no sabía vender, no sabía hacer mucho, y bueno, en esa empresa se me dio una beca para capacitarme, porque han visto mi potencial, que era una persona que tenía una capacidad especial de aprender y también de hacer las cosas, y de que en cierta forma no tenía límites. Entonces me invitaron a una escuela, una escuela muy especial en Europa, donde se entrena a las personas para la gestión, para el liderazgo, ¿no? en las empresas. Entonces, esa empresa, voy a silenciar esto, perdón. Esa empresa, que me pagó y me becó, me permitió abrirme un mundo diferente, porque en esta escuela se enseñaba todo lo que era filosofía de la economía, donde cómo poder hacer dinero con la mente, cómo son las culturas orientales, occidentales, y como a mí no me costaba, me fue fácil y sencillo aprender de esto, y empecé a desarrollar otra parte de mi cerebro, que era la parte financiera, con la cual me desarrollé en los siguientes años, y llegué a tener mucho éxito, gracias a eso, ¿no? Porque no me costaba aprender, y también tener mucho dinero. Pero eso es lo que me ha llevado, es a meterme mucho en el mundo de la materia, mucho en el mundo de los negocios, y desatendí mi familia. Desatendí a mi esposo, desatendí a mis hijas, porque yo pensaba como toda latina, que mientras más dinero tenía, más iba a favorecer la vida de mis hijos, y también la de mi familia. Pero bueno, cada vez tenía más éxito, no me costaba, no me costaba, viajaba mucho por el mundo, tenía dinero, en el 2013 me dan un premio como mujer del año, por desarrollar un sistema financiero, una franquicia de gimnasios, y bueno, cuando gano el millón de euros, es cuando mi marido dice, ya estás, ¿no? O sea, cada vez sigues avanzando, creciendo, y cada vez estás menos aquí, y él me dice, bueno, me voy yo a Argentina. Me dejó en Europa, ¿no? y me dejó sola con una bebé pequeña, en todo ese momento yo estaba en todo un proceso financiero importante, porque había firmado contratos por las franquicias, por los premios que había ganado, que bueno, me quedé sola con todo eso. Después de cinco meses de estar sola, es como que tomo conciencia de que ya no estaba sola, y de que ya no me estaba acompañando, y decido volver y llamar a mi casa para ver de mis hijas que no volvían de Argentina, y cuando regreso a tomar contacto otra vez con la realidad familiar, me doy cuenta que había una desconexión total, que el mundo de los negocios, el dinero, me tenía demasiado atrapada, y bueno, ya no era lo mismo. Entonces me llamó la atención esa llamada, que decidí viajar a Argentina, a ver qué es lo que estaba pasando, y cuando viajé a Argentina, ya me encontré con otra realidad, mi esposo ya estaba con otra persona, y obviamente había una gran desconexión. Ahí es donde mi cerebro colapsa, mi cerebro colapsa, y entro en un colapso emocional profundo, porque hasta ese entonces nunca había fracasado. Nunca había fracasado, no sabía lo que era el fracaso, porque desde pequeña, como no me costaba estudiar, no me iba a van a ir al colegio, no era mala hija, hacía todas las cosas sin que me digan, me resultaba fácil, viajaba por el mundo y tenía éxito, llego a España y me ponen como presidenta de la federación española, después empiezo a gestionar, como no sabía de empresa, me mandan a una escuela de super empresarios, me becan y aprendo todo. O sea, era todo para mí demasiado sencillo, menos esto de las relaciones humanas. Entonces mi cerebro, cuando llega a esta situación, no puede entender qué había fracasado, qué había hecho mal, se suponía que era una mujer impecable, ¿no? Era una mujer que estaba todo el tiempo trabajando, haciendo las cosas que tenía que hacer, mi familia no tenía ninguna necesidad, y todo el tiempo estaba creciendo. Entonces, ahí entra un colapso, por un año y medio, mi cerebro entró en una amnesia, en un shock emocional, quería experimentar el dolor, el sufrimiento y el fracaso, de alguna forma, porque era una sensación nueva para mí, para mí no existían los límites, no existía nada que sea imposible, porque para mí, dije, voy a hacer un récord Guinness y lo hice, voy a hacer esto y lo hice, entonces para mí no había nada que sea imposible, no había una limitación. Cuando encontré esto, es cuando empecé a entrar en este estado, un estado especie de amnesia, durante un año y medio, hasta que en el 2014, primero de mayo del 2014, se terminó todo mi proceso, y ese proceso, se terminó una noche que yo estaba esperando de que mi esposo regrese, yo sabía dónde estaba, a todo esto, yo sabía de que él estaba con otra persona, pero nunca me atrevía a decirle, él pensaba que yo estaba en depresión, que yo estaba en ese estado, por un estado, por las empresas, porque había dejado las empresas, no sabía que yo sabía de su infidelidad, no sabía que yo sabía de que él estaba con otra persona, persona, entonces, nunca se lo dije, porque nunca he sido tampoco una persona, ni conflictiva, ni agresiva, y tampoco nunca he peleado, ni he discutido, porque no tenía tiempo, tampoco nunca estaba con él, casi, entonces para mí, también era más sencillo, estaba más viajando, entonces, no le dije, entonces, esa noche me acuerdo que la conciencia ha vuelto a mí, porque me acuerdo de que, de ahí empiezo a tener recuerdos, antes, no tengo recuerdos, antes de esa noche, y no sabía ni cuánto tiempo había pasado, esa noche mirando la luna, y esperando que llegue, siento detrás mío la presencia, de alguien, o de algo, entonces, siento como un escalofrío, siento como una corriente eléctrica, por la nuca, y de repente, escucho que me dicen, ya has vivido lo que has venido a vivir, ya has vivido lo que has elegido vivir, ahora vas a vivir lo que has venido a vivir, y en ese momento, yo pensaba de que, lo que había escuchado, era parte de mi shock emocional, digo, si hace un año y medio que estoy así, hace tiempo que estoy con esto, seguramente estoy alucinando, estoy escuchando cosas, o viendo cosas, que son parte del shock emocional, en el que estoy, entonces, como que empezaba a ser consciente, pero no le daba mucha importancia, pero la sensación que tenían en el cuerpo, era totalmente extraña, y entonces, después siento, te vamos a empezar a preparar, y en ese momento, sí que decido darme la vuelta, y mirar, porque en la primera, cuando escuché lo primero, no me di la vuelta, es como que no me interesaba, pensaba que solamente era mi mente, y ahí es cuando vi, la presencia de tres seres, muy altos, luminosos, y que incluso hasta en ese momento, todavía creía que era parte de mi imaginación, porque solamente ha sido unos instantes, después me di la vuelta, y seguí mirando la luna, cuando seguí mirando la luna, empecé a sentir una paz, como si estaría en un estado meditativo, pero con mucha paz, y me fui a dormir, ese día dormí prácticamente, tres días, lo que sé, por la empleada, porque al tercer día, sentía la empleada, que me estaba moviendo la cama, que estaba con la aspiradora, prácticamente me estaba aspirando el pelo, para que yo escuche, la aspiradora, y me despierto, y me dice, señora, me dice, se ha despertado, hace tres días, que vengo a limpiar, y la encuentro con la misma ropa, y casi en la misma posición, y le pregunto, y mis hijas, me dice, hace 15 días, se la llevó su esposo, no se acuerda, no me acordaba de nada, y él, y vuelve con el horario de siempre, a las cinco de la tarde, y bueno, ahí me desperté, y me fui al baño, y me vi, y no podía creer lo que veía en el espejo, no era yo, era, tenía mucho peso, estaba muy demacrada, tenía casi 42 kilos, estaba muy flaquita, evidentemente, es como que empiezo a tomar conciencia, de la realidad, y a partir de ahí, bueno, me separo, me separo, obviamente, ya tengo otra lucidez, y tomo conciencia, y me separo, y empiezo a vivir cosas muy particulares, empiezo, empiezo a tener sueños raros, empiezo a escuchar voces, a ver, a ver esos seres por todos lados, y todavía yo seguía, sigo con el shock emocional, sigo con esto, no lo podía creer, para mí era todo, yo venía de una mente muy científica, paralelamente a esto también, cuando yo estaba en la empresa de Kangushan, entré en una escuela de filosofía, en España, donde se estudia alquimia, magia, esoterismo, las religiones, se estudia de todo ahí, es una escuela de filosofía, muy importante, a nivel mundial, donde las personas aprenden muchísimas cosas, de la humanidad, de uno mismo, del planeta, del universo, y de todo, y como a mí no me costaba estudiar, me apasionaba tanto, que durante ocho años, estuve entrenándome en esa escuela, con muchos maestros, de muchas partes del mundo, que bueno, ahora entendí por qué me preparé ahí, creo que esa parte de filosofía, me ayudó a hacer mucho dinero, porque cuando entendí cómo funcionaba la abundancia en el universo, lo pude aplicar a las finanzas, y me resultaba muy fácil hacer dinero con la mente, porque empecé a entender cómo funciona la energía y cómo se manifiesta todo, eso fue impresionante para mí, pero no obstante, esa escuela me ayudó muchísimo en mi preparación, ha sido mi entrenamiento, porque ya tenía una base espiritual, solamente que para mí todo lo que leía ahí, todo lo que leía de los elementales, lo que leía de otras dimensiones, de otros seres, todo lo que decían los libros mitológicos, el Vagabaguita, Platón, o sea, porque siempre se ha hablado de todo esto, para mí era interesante, pero no era real, ¿no? Hasta que empecé a vivir todas estas experiencias de este tipo. Hasta ahí todavía yo decía, bueno, ya me voy a recuperar, son sueños los que estoy teniendo, en esos sueños, estos seres me hablaban, me mostraban el universo, me mostraban cómo funcionaba la mente, pero eran así como experiencias metafóricas, como imágenes de lugares, donde en realidad eran como metáforas, por eso para mí al principio no era claro, yo creo que de alguna forma me venían preparando para que yo pueda ir asimilando, los procesos que iba a vivir en un futuro, ¿no? Y han sido muy amorosos en eso, porque sí lo vivía así, como sueños, ¿no? Por ejemplo, estaba en un lugar donde había elementales, y los elementales me hablaban y me explicaban un poco de las dimensiones, entonces, para mí seguía siendo un sueño, ¿no? A medida de que ha ido pasando el tiempo, casi más o menos seis meses después de que me separé, me pasó algo muy particular que ya me llamó la atención, es que aparecí desnuda en el fondo de mi casa, en el patio del fondo de mi casa, donde hay césped, con zapatillas, y estaba toda como mojada, como si hubiese salido a correr, ¿no? Desnuda. Entonces, yo estaba así, me hacía frío, ¿no? Porque obviamente estaba mojada a las cinco de la mañana, y estaba helada, entonces sentí, me desperté, entonces cuando abro los ojos digo, ¿qué hago acá? Digo, ¿no? Esta vez sí que se me pasó, sí que me rayé del todo, ¿cómo voy a salir a correr así? Es lo primero que pensé, pero después digo, no, es imposible, seguramente a mí me han entrado a saltar en mi casa, me han drogado, y me han tirado aquí, y yo estoy aquí, y recién estoy despertando, entonces, ante ese primer pensamiento, lo primero que hice es entrar a mi casa, y ver si todo estaba en orden, y bueno, así estaba todo en orden, mis hijas estaban durmiendo, todo estaba como, como todo, acomodado el perro durmiendo, o sea, nada había pasado ahí, entonces, ahí es donde yo dije, algo, algo extraño, esto, esto ya es raro, entonces no sabía a quién pedir ayuda, porque durante mucho tiempo viví en el extranjero, viajé por todo el mundo, y no tenía amigos en Argentina, y después de estar en toda esa etapa, tampoco nadie sabía lo que me estaba pasando, lo vivía en un estado de mucha soledad, ni siquiera mi familia, porque mi familia estaba acostumbrada a que yo no esté, entonces ellos no tenían, no tenían un trato constante, ¿no? y tampoco iban a entender lo que me estaba pasando, así que lo único que se me ocurre es hablar a la escuela de filosofía, y explicarle lo que me estaba pasando, y tratar de ver si ellos me podían dar luz de lo que me estaba pasando, entonces ahí me dicen, mira, como tú eres muy científica, sería importante de que un científico te explique mejor lo que te está pasando, y me dicen, esa semana está el doctor Jean-Pierre Gagnier-Malette en Buenos Aires, dando el desdoblamiento del tiempo, y él es científico, y él es premio Nobel, ¿no? en esto de la teoría del desdoblamiento, y él te va a poder explicar mejor, y te va a poder hacer entender en el lenguaje que tú puedes entender lo que te está pasando. Viajé a Buenos Aires, y bueno, ahí lo conocí al doctor Jean-Pierre Gagnier-Malette, me dijo, le expliqué, él no habla español, él habla francés, entonces su secretaria me tradujo, Carolina, es la que me tradujo, y bueno, y él me dijo, bueno, esta noche lo vas a descubrir tú, porque yo te voy a enseñar a desdoblarte, y tú mismo vas a saber qué es lo que te está pasando, y esa noche me enseñó la técnica, junto con 200 personas, ¿no? Y bueno, y ahí empezó un antes y un después para mí, realmente no me imaginaba que nosotros podíamos hacer eso, de viajar en el tiempo, al futuro, al pasado, y poder saber. Viajé al pasado, en mi experiencia, y empecé a ver todo el camino de mi vida, empecé como a tener un poco de sentido, me empecé a ver muy pequeña, mirando el sol todos los días, es como que yo siempre tuve esa conexión, muy solitaria, no me costaba aprender, no me costaban las cosas, y es como, de alguna forma, toda mi vida, me han preparado para esto, y después es lo que me verifican, los guías con los cuales me empecé a comunicar después, que bueno, o sea, yo he nacido para esto, para la misión que tengo, que soy la neuroentrenadora, soy una neuroentrenadora, que en estos tiempos, que estamos viviendo como humanidad, el final de los tiempos, tenía que traer las herramientas, de autoconocimiento, y autogestión, para que las personas, puedan llegar a aprovechar esta etapa, y para eso, me tenían que entrenar y preparar, a todo esto, yo nazco el 7 del 7 del 77, a las 7 de la mañana, o sea, que yo ya tenía la marca de este tiempo, y ya tenía la misión, y a partir de ahí, es que empiezo a asumir mi misión, empiezo ya a prestar atención, a lo que estoy escuchando, empiezo a verificar, empecé a atender pacientes, a implementar todo lo que se me decía, me explicaron cómo se conecta el alma, con el cerebro y el cuerpo, cómo se crea la realidad, y claro, con toda la base de información que yo tenía, para mí era muy sencillo, entender todo lo que se me estaba mostrando, y a partir de ahí, empecé a hacerlo en paciente, hoy por hoy, tengo más de 10.000 pacientes, que han hecho remisión espontánea de enfermedad, desde que comencé, en el 2015, ya comencé de una forma ya más consciente, asumiendo mi misión. Marisa, vamos a devolvernos un poco para hablar de su historia hoy, y conocer esos aprendizajes que usted ha tenido, porque pues como usted bien lo ha dicho, y lo ha compartido, una mujer dedicada al estudio, a la investigación, se centró en lo que nos enseñaron a nosotros, como cultura, es cultural que nos digan a nosotros, que es importante el tener, el crecer, el ganar, el destacarnos, todo lo que sea distinción de los demás, que es ajeno al alma, es muy dado al ego, pero muy ajeno al alma, pues ese es el mundo en el que la inmensa mayoría de las personas vivimos, pero viene algo que es interesante, Marisa era una mujer, sigue siendo una mujer intelectualmente muy avanzada, pero en ese tiempo, desde el punto de vista emocional y espiritual, en ceros, porque estábamos hablando de solamente la parte material, solamente el éxito, solamente la conquista, pero no había una formación en ese momento, por eso yo titulaba este encuentro, del éxito al despertar espiritual, pero un proceso doloroso, que se dio de una forma muy fuerte, y que gracias a su esposo, porque hay que agradecerle a él, hay que agradecerle, a veces uno no logra entender eso, cierto, seguramente alguien que esté conectado aquí con nosotros, pero cómo agradecerle si la dejó, pues esos son los pactos de alma, que terminan sucediendo, para que si no hubiese sido así, pues Marisa no está hablando con nosotros, porque este canal no es para exaltar al ego, sino precisamente para despertar la conciencia, sino que estaré hablando en un canal, donde diría yo soy el ranking de las más ricas del mundo, esa experiencia indudablemente marca la vida de cualquier persona, Marisa, la inmensa mayoría de seres humanos vivimos o viven noches oscuras del alma, como esa que lo lleva a un despertar, ¿es necesario que lleguemos a ese punto? Totalmente, es la única forma, es la única forma de poder despertar, porque, o sea, las personas tienen que entender que nosotros estamos aquí en una escuela, en una escuela, planeta tierra, donde nosotros estamos dormidos a nuestra conciencia, entonces, pero es necesario, ¿no? Porque es un proceso evolutivo, hemos ido despertando a la medida, en muchos, en millones de años, o sea, en todas nuestras vidas y encarnaciones anteriores, nosotros hemos ido haciendo pasitos para el desarrollo de nuestra conciencia, hoy estamos en un momento muy importante de la humanidad, donde nuestra conciencia ya está lista para salir, y por eso, acontecimientos muy importantes están sucediendo, y muchas personas están empezando a despertar y a tomar conciencia, pero la única forma de poder ir a conectarnos es atravesarnos, y para atravesarnos necesitamos hacerlo a través del dolor y el sufrimiento, mientras más dolor y más sufrimiento, más posibilidad hay de poder entrar en lo más profundo, porque cuando estamos en esa situación como la que yo viví, no hay en qué sostenerse, no hay en qué sostenerse, no te puedes sostener en lo físico, no te puedes sostener en lo mental, entonces tú vas yendo hacia un camino interior, hacia un camino de conciencia, tratar de buscar una respuesta, porque tienes dos soluciones, o mueres, o resucitas como el ave fénix, entonces la única forma que el ser... En vida. En vida, exactamente, en vida. Esa parte de la nación porque alguien lo puede tomar. Sí, totalmente, totalmente, o sea, es volver a renacer, a renacer, a renacer, ¿no? Desde las cenizas, y es la única forma, porque estamos diseñados para vivir de esa forma, y también hay algo que tienen que entender las personas, este no es un planeta de amor, esto es un planeta evolutivo, nosotros en un planeta evolutivo, no es que sabemos amar, nosotros venimos a aprender a amar, esto es como ir a la universidad, por eso la gente se confunde, la gente cree que ama, y todavía no amamos nosotros, es como que yo estaría estudiando en la universidad de ingeniería, ¿sí? Entonces yo porque estudio ingeniería, no es que yo soy ingeniero, porque está en la universidad de ingeniería, no, yo me recibo de ingeniero cuando termino de cursar todas las materias, a probar, incluso cuando me dan el título de ingeniero todavía es que no, estoy habilitado para empezar a funcionar así, entonces las personas por ahí les cuesta todavía, porque no conocen realmente qué es el planeta Tierra, no saben quiénes somos, ni de dónde venimos, ni dónde estamos, ni dónde vamos, entonces esa ignorancia nos hace entender al dolor y al sufrimiento realmente desde otro lugar, y no como una herramienta de transformación y no como una herramienta de autoconocimiento, hay mucha gente que me dice, pero Marisa es necesario sufrir para poder encontrar el amor, sí en este planeta, porque la pedagogía, el diseño pedagógico que tiene este planeta es ese, por eso lo podemos observar en la naturaleza, para que una larva se transforme en mariposa, tiene que pasar por ese proceso y tiene que realmente destruirse, tiene que sufrir para pasar ese proceso de transformación, cuando nosotros como mamá damos a luz una vida, también es un proceso muy doloroso, cuando uno pasa de una etapa de un niño adolescente, ese proceso también es doloroso, cuando pasamos de adulto a la tercera edad, cada proceso de transformación y de evolución es doloroso, pero no tan solo aquí en la Tierra, esto es así desde el origen de todo, el origen es caos y orden, esa dualidad femenina y masculina, esa polaridad está en todo el universo y está en nosotros, y esa fuerza de polaridad de femenina y masculina es lo que permite que el propio universo pueda crecer, evolucionar, porque el universo crece y evoluciona así como nosotros, está en un constante cambio, tiene que haber caos, orden, caos, orden, y en el mundo de la materia nosotros vivimos en el caos para después ordenar. Marisa, le hago esta pregunta, usted le hacía referencia hace unos minutos atrás, el final de los tiempos, ¿qué son ese final de los tiempos? ¿cuál es ese mensaje que a usted le ha llegado, sus guías, su entendimiento en relación a eso? Porque cuando hablamos del final de los tiempos, cuando no hay un contexto, pues dice el final de los tiempos es que mañana el planeta se acabó, y entró un terremoto, con todo, ¿qué es el final de los tiempos según la información que usted ha recibido? Bien, el final de los tiempos es un proceso que esta escuela está por cambiar de plan pedagógico, así me han dicho. Ok, cambiar de pensión. Exactamente, esta escuela, Marisa, va a entrar en otro proceso, van a pasar a otro nivel, va a cambiar el plan pedagógico, porque ya el plan pedagógico no es necesario para esta escuela y para muchos seres humanos, y como el universo es dinámico, la tierra, la escuela en sí, está por pasar por una área del universo, que se llama la treceada área del universo, donde ya la vibración es mucho más alta, es una vibración de amor, entonces como que nosotros, nuestro planeta, y varios planetas están llegando a esa área en este tiempo y en este momento, entonces van a ser un ascenso de escuela. La escuela en sí, más allá de nosotros pedagógicamente que estamos en la escuela, la escuela es un ser que también tiene su proceso de ascenso, y nuestro planeta va a ser esa ascensión, entonces esta ascensión de la escuela a otra vibración, genera que se haga una depuración y unos ajustes en los alumnos que pueden seguir ese proceso de ascenso, y quienes todavía necesitan seguir viviendo experiencias de aprendizaje, que ya no serían en nuestra escuela, sino en otra. Entonces el final de los tiempos es el final de un ciclo pedagógico para nuestro planeta y para la humanidad. La humanidad tiene que pasar sí o sí, porque no depende ya solamente por nuestros procesos, sino porque la Tierra también tiene un proceso como ser, y está por pasar, y nosotros al pertenecer a esa escuela también tenemos que pasar. Por eso es que la Tierra está en su proceso de transformación. ¿Y qué sucede con nosotros como almas, Marisa? ¿Qué sucede en este cambio? ¿Cuál es el llamado? Porque siento que aquí hay un llamado, que hemos tenido la posibilidad de conocer este cambio que está dando la humanidad, ¿no? Como tal, hay una nueva humanidad, un nuevo surgimiento. ¿Qué sucede con nosotros? ¿Cuál es el llamado que tenemos todos? Bueno, fundamentalmente, o sea, nosotros nos hemos estado preparando por, mejor dicho, ustedes, porque después también descubro de dónde soy y quién soy, ¿no? En esa regresión que me van mostrando. En el proceso este del planeta que estamos viviendo, los seres humanos, hay un grupo de seres humanos que en realidad todos, todos van a avanzar, ¿sí? Todos, hasta el más ignorante, al que está en el nivel uno de conciencia, va a avanzar todos. Pero hay un grupo que es un porcentaje del 10%, aproximadamente, que ya está listo para pasar al otro nivel. Entonces, en este proceso, esos humanos tienen que terminar de rendir las últimas materias que les quedan pendientes. Entonces, como que se los está poniendo ahora con todos los exámenes juntos. Se están abriendo diferentes experiencias de todo tipo, donde se está poniendo a prueba los que van a pasar. Y el resto de las personas están avanzando, también están en prueba, pero para seguir avanzando a procesos de mayor conciencia y poder también sumarse a esa ola que ya están casi listos, ¿no? Entonces, esas personas están llamadas a accionar en su propia conciencia, a ser autoconscientes, a autogestionarse, a asumirse. Están listos para empezar a hacerse cargo de sí mismos, a empezar a entender quiénes son, a través del autoconocimiento. Por eso estamos en este despertar, por eso todo el mundo está sintiendo esa necesidad, esa necesidad de servir, esa necesidad de contribuir, esa necesidad de un cambio. Ya no pueden sostener lo viejo, ya no lo pueden sostener, no se puede sostener la religión, la política, la economía, hay muchas cosas que ya no. Y están teniendo esa necesidad de algo diferente, y eso diferente ya lo están buscando dentro, dentro de cada persona, empezando a conocerse, a sanarse, por eso ahora hay tantas herramientas, hay tanta información, y bueno, el mundo está yendo hacia ese despertar masivo. Es un despertar masivo, cada uno en su nivel, pero es un despertar masivo. Claro, y eso se está sintiendo mucho. Aquí decía algo que es muy importante tenerlo presente, Marisa, y es lo siguiente, es asumir la responsabilidad. La espiritualidad, en mi concepto, parte de lo que podríamos nosotros hablar de espiritualidad, es precisamente asumir la responsabilidad, es pensar por mí mismo, saber quién soy, aprender a conocerme, y no seguir delegando, que los demás piensen por mí, y yo hago lo que el otro cree que es conveniente, pero sin saber quién soy. O sea, este es el tiempo en que estamos viviendo ese gran cambio. Sí, pero también tenemos que ser conscientes, porque tenemos que respetar, que esta es una escuela, donde se está cursando primer nivel, segundo, tercero, y cuarto. O sea, son como cursos. Entonces, los de primero son los de jardín infante, y los de la guardería, si tú quieres. Por más que la tierra avance, ellos no van a dejar de estar en ese proceso. Los de segundo en segundo, y los de tercero en tercero. Entonces, ellos para su evolución, y para su avance y trascendencia, van a necesitar todavía echarle la culpa, hacer guerra. estamos de acuerdo. van a necesitar, ¿entiendes? Porque es una escuela, o sea, quienes estamos ya en ese nivel, son los de cuarto, que ya están saliendo, y están por graduarse, porque ya son niños, que no necesita que la maestra les diga, niños, fórmense, láven las tacitas, Es importante notar, Marisa, que es cuarto de primaria. Exactamente, cuarto de primaria, totalmente. Ahí estamos por ahí, en primaria. Exactamente, estamos por recién en cuarto de primaria, pero ya vamos solitos. O sea, ya no nos tienen que decir, siéntese a hacer la tarea, o lávese las manos, no. Sabemos que tenemos que asumirnos, porque ya estamos dándonos cuenta, que somos independientes, que tenemos esa capacidad, y ese poder, para empezar a hacernos cargo, de nosotros mismos. Y ya los maestros nos dejan, ya nosotros no, en este tiempo, nuestro proceso, ya no hay maestros, no hay guías, ni ángeles de la guardia, desde el 2014, se les ha prohibido, que interfieran en nuestros procesos. Porque les han dicho, ahora es el momento, de que los seres humanos, se asuman. no hay maestros, a la escuela, ustedes solamente van a hacer, cosas muy puntuales. Ahora, los seres humanos, tienen que hacerse cargo, de ellos mismos, en todos los niveles. Y si no, los seres humanos, que están en cuarto, van a tener que hacerse cargo, de los de segundo, de los de jardín, como buenos hermanos, van a tener que ayudarlos, a que puedan seguir ese camino. Pero hoy, las manos están en la humanidad. Porque estamos en época de examen, no nos pueden venir a hacer los exámenes. Entonces, no nos pueden venir a seguir. No, estamos en prueba. Tenemos que ver cuánto hemos aprendido, hasta dónde hemos llegado. Si estamos listos para pasar a otro nivel. Entonces, nos están observando, y nosotros nos estamos probando, porque nos decimos, estamos solos. No, estamos solos. Pero en realidad, en ese estar solos, vamos a descubrir que no estamos tan solos. Porque eso es totalmente intencional, para que nosotros vayamos dentro de nosotros, y empecemos a encontrarnos dentro. Y empecemos a encontrar nuestro guía, nuestro maestro, nuestro diosesito. Porque al no encontrar afuera, el ser humano necesita estar conectado con la fuente, con ese pilar. Necesita estar conectado con esos tutores. Y como ya no los tenemos afuera, los vamos a encontrar adentro. Sí, Marisa, lo que usted está diciendo me gusta mucho, y vamos a sumarnos en sus palabras, para que podamos irlo entendiendo. Que me gustó mucho la explicación que usted hace, ¿no? Primera, primaria, segundo, primaria. En primero, primaria, que podríamos nosotros como conversar un poco sobre ello, Marisa, vivimos en drama, culpando a todo el mundo. Es donde nosotros robamos y nos roban. ¿No? Exactamente. A veces veo cosas que no me dejan de sorprender. Bueno, no me sorprenden porque entiendo que es un proceso de aprendizaje, pero humanamente lo digo, en el sentido de que hay personas que dicen, mire, es que si usted se mete en este negocio, se hace rico en tres meses, se hipoteca la casa y pierde la casa. Y uno diría, pero ¿cómo puede pasar eso? El tipo es un estafador. Sí, indudablemente, humanamente hay cosas, pero espiritualmente también hay una enseñanza. O sea, nosotros estamos en un proceso de aprendizaje donde todo se necesita. Uno diría, podríamos nosotros juzgar tantas cosas y yo veo a veces cuando tengo algún tiempo, veo por redes sociales tantas cosas que suceden. Todo es un proceso de aprendizaje que quien lo vive necesita vivirlo, Marisa. Totalmente. Quien vive lo que tiene que vivir lo va a experimentar. ¿Por qué? Pues lo necesita. Entonces ese estafador o esa experiencia que uno podría catalogarla de una manera o el esposo que se va, en el caso de Marisa, que sucede muy frecuentemente en todas partes, tiene que suceder porque ahí hay un aprendizaje atrás que cuando lo interpretamos correctamente nos saca del sufrimiento. Totalmente, totalmente, ¿no? Y básicamente en el primer nivel en Jardín de Infante, o sea, para que ustedes sepan, está todo pedagógicamente diseñado. Y la pedagogía del primer nivel es para el desarrollo del instinto. Por eso todo lo que se vive, cuando el ser humano entienda esto, va a dejar de juzgar y va a entender que es necesario. O sea, ustedes no pueden pretender tener la fruta cuando no ha habido una semilla, una plantita, la planta, el árbol, y recién la flor y el fruto. Entonces es un proceso. No está ni bien ni mal. Nosotros hemos sido también en el primer nivel. Nadie está ahora en el cuarto si no ha pasado primero, segundo y tercero. Si no lo ha pasado en esta vida, lo ha pasado en otras vidas. Pero todos hemos pasado ese proceso. Entonces que ahora no se acuerden porque ya lo han trascendido, es otra cosa. Es diferente, claro. Es diferente, pero el primer nivel es totalmente instintivo. Por eso ahí se mata, se puede violar, se puede estafar. O sea, ahí se esclaviza. Bueno, aunque la esclavitud llega hasta el tercer nivel, ¿eh? Porque después... Háblenos de esos niveles porque es bien interesante lo que nos está contando. Sí. Estos niveles, es que no tan solo, es que es literalmente una escuela. Y les digo como neuroentrenadora, ¿verdad? Porque a mí me han enseñado la pedagogía, los algoritmos matemáticos, las materias, cuándo se rinde, cuándo paso de un nivel a otro. O sea, todo eso como neuroentrenadora de la humanidad, tengo que saberlo. Entonces, en el primer nivel es totalmente instintivo. Donde ahí está el matar, donde está el violar, donde está el hacer guerras. Y es totalmente instintivo porque se desarrolla el cerebro. Necesitamos las experiencias para también poder desarrollar el dispositivo que después nos va a permitir comprender. Porque nosotros en esta etapa somos alma y somos conciencia que está dormida, pero se nos ha dado una biocomputadora que es nuestro cerebro y se nos ha dado un biotraje que es este cuerpo donde nosotros albergamos esto para poder vivir las experiencias en esta escuela. Porque como almas no podríamos volver al origen, porque bueno, es otra historia, en otro momento les cuento cómo hemos llegado acá al planeta y por qué tenemos que hacer todo esto. Si ya venimos del padre y tenemos toda la información, ¿por qué tenemos que volver a recuperar para volver a ir ahí? Claro. Ahí hay una historia muy interesante que después se las voy a contar en otra oportunidad. Pero en cuanto a la pedagogía, esas materias si yo no las curso, no las vivo y no las trasciendo en sus dos polaridades, dos polaridades, porque esta escuela es dual, o sea, la pedagogía, aparte de presentarse a través de la experiencia, tiene que ser a través de las dos experiencias. Porque esta escuela evolutiva y todas las escuelas evolutivas se basan en estas polaridades para poder integrarlas y transformarlas en unidad. Cuando yo puedo integrar la información de las dos polaridades, la paso a la unidad, y cuando la paso a la unidad, lo paso a hacer sabiduría y lo paso a otro nivel. Voy pasando, voy aprobando las materias. La única forma de aprobar las materias es experimentando las dos polaridades. Puede ser que en esta vida tenga una polaridad y en la otra, o puede ser que en esta vida tenga las dos. Eso va a depender de las materias. También hay materias por niveles, porque, por ejemplo, violencia. Violencia tiene violencia 1, violencia 2, violencia 3, violencia 4, violencia 5, 6 y 7. Hay siete niveles de violencia. Entonces, ustedes dicen, no, yo ya no soy violento, pero cuando alguien me dice algo, yo no contesto. ¿No? O me gustan hacer chistes, por ejemplo. Y eso es un nivel de violencia. ¿No? El silencio es violencia. El hacer chistes es violencia. Yo no estoy matando a nadie, ni estoy golpeando, pero genero violencia. Genero la otra polaridad. Entonces, al no conocer las materias, puede ser que ya esté en violencia 5. Entonces, yo hago chistes. Pero hago chistes burlándome del otro. Claro. Estoy humillando al otro. Ay, gorda, ¿qué haces? Ja, 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 ¿no? O decimos, ¿no? Entonces, y empezamos con eso, con ese tipo de comunicación. Y no nos damos cuenta que nosotros, ay, te estoy haciendo un chiste, no se te puede hacer un chiste. Y no nos damos cuenta que todo el tiempo, desde nuestra propia limitación, humillamos, y en esa humillación generamos violencia, y en esa violencia después nos contestan. Y decimos, no se le puede decir nada. ¿No? Entonces, pero son niveles de violencia. Entonces, hay diferentes niveles. Por eso hay materias. Puede ser que yo apruebe violencia 1, violencia 2, violencia 3, pero me puede faltar la 4 y la 5. 6, 6, ¿no? Entonces, a la vez que hay niveles de conciencia, también hay materias que puedo aprobar. Por eso hay personas que ahora, incluso, pueden estar en un cuarto nivel, pero todavía se desvalorizan. y la desvalorización es violencia, y la desvalorización es violencia. Por ejemplo. Entonces, fíjense que la desvalorización es violencia, y ustedes dicen, ¿cómo puede ser que pueda ser violencia? Y bueno, cuando yo me callo, cuando yo doy todo hasta lo que no tengo, estoy siendo violenta conmigo misma. Entonces, tampoco aprobé violencia. Y por ahí, esa falta de conceptos, de materia, de lo bueno, de lo malo, y de seguir todo en esa dualidad, y en esa ignorancia, no nos permite identificar. Por ejemplo, el individualismo es una materia de tercero. Y todavía, casi todos, por no decir todos, están en ese proceso. Gracias a la pandemia, que se nos presentó la mesa pandemia, ¿no? Empezamos a entender, un poquito, lo que la individualidad, nos puede hacer. Porque empezamos a unirnos. Empezamos a buscar desde otro lugar. Nos están invitando a ser comunidad. Nos están empezando a entender, lo que es funcionar en unidad, a pesar de ser diferentes. Porque hasta antes de la pandemia, me voy sola de viaje, me voy a Miami, me voy a comprar, quiero vacaciones, estoy acá, estoy allá, estoy muy en mi mundo. Que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Pero había un propósito importante. Totalmente. La única manera, la única manera de poder nosotros entender, y yo celebro mucho su testimonio, como mañana que tenemos un encuentro con Gonzalo Rodríguez Fraile, con quien trabajamos ya hace 10 meses continuamente, pues él vive el mismo proceso. Un hombre donde el dinero, pues, aviones, mansiones, todo lo que usted quiera, y de pronto un día dice, esto no es la felicidad, pero esos son los procesos, y cada uno tiene que vivir el proceso que le corresponde. Y el suyo fue, indudablemente, doloroso en su momento, incomprensible, y yo me imagino, Marisa, cuando aparece, y esto lo voy a decir con mucho amor, pero importante para que todos nosotros lo entendamos. Vamos a suponer, lo voy a colocar en un caso, yo vivo aquí en un conjunto residencial, y entonces conozco un par de vecinos, y mi vecino, que está casado, pues, lógicamente con su señora, que conviven ahí, se fue con otra mujer. Inmediatamente la gente del edificio, estoy aquí inventándome algo para hacerme entender, sí, sí, sale todo el mundo y dice, miserable, usted es un tipo, no sé cuándo, y la gente sufre, y lo ve en la calle, y lo señala, y lo cuestiona, humanamente hablando, pero espiritualmente hablando, nosotros no sabemos. Totalmente, no, no sabemos. Puede ser la mayor bendición del mundo, que esté viviendo esa mujer, o ese hombre, porque también sucede lo contrario, ¿cierto? Pero humanamente, nosotros tenemos una rapidez, con este dedito, empezar a señalar, y además hacemos corrillos, bandos, totalmente, con los bandos de este, es una locura, sin saber que atrás de esto hay un propósito, así es, por eso, eso hacemos lo de tercer nivel, en cuarto ya no se hace. No, ya se va entendiendo, uno ya ve algo, uno dice, se fue Pedro con María, bueno, por alguna razón será. Exacto, tiene un propósito pedagógico, para eso, para todo, hay un propósito pedagógico, de aprendizaje, para todos los niveles, ¿no? Sí. para, pero es la única forma, no podemos avanzar y evolucionar, si no se nos presentan estos exámenes, puede ser una infidelidad, puede ser la quiebra de una empresa, la quiebra económica, puede ser, sí, puede ser también una, la traición, la traición, la traición de alguien que le presté dinero, y no me lo devolví, me quebré, económica misma. La estafa, puede ser la estafa, puede ser también, la muerte de un hijo, el asesinato, el asesinato, los secuestros, pueden ser tantas cosas, que me lleven realmente, a esa noche oscura del alma, y que me van a invitar, a otro nivel, mientras más doloroso es, es porque más importante, es el examen, por eso es importante, tratar de tener información, y herramientas para probar, porque examen aprobado, examen que nunca más, en la eternidad, se vuelve a vivir. Claro. En la eternidad. Yo apruebo esa materia, la trasciendo, y ya paso a otro nivel, ni en otra encarnación, no, olvídense, materia aprobada, listo, paso, voy, voy, voy. Entonces, si realmente entenderíamos esto, como una oportunidad de evolución, y trascendencia, porque todos queremos, iluminarnos, trascender, ser como Jesús, y todo lo demás, y bueno, eso lo pedimos, y bueno, eso es lo que tenemos, pero la única forma de ese camino, lo tenemos que empezar a asumir, y entender, es a través del dolor, y del sufrimiento, como alarmas, y como puertas de entrada, a ese autoconocimiento, como puerta de entrada, hacia nosotros mismos, para que nos demos cuenta, qué es lo que todavía ignoramos, o no entendemos, qué información está desordenada, dentro de nosotros, para que nosotros podamos proyectar, esa realidad, porque nosotros creamos la realidad, nosotros creamos todo, con nuestra mente, con este proyector impresionante, pero es fantástico, cuando uno aprende a manejarlo, aprende a manejar la realidad, y la realidad que yo vivo, es la realidad que yo proyecto, y lo que yo proyecto, tengo toda una programación, información aquí dentro, que es lo que me permite, ayer precisamente conversaba con alguien, que aprecio mucho, y le explicaba eso, cada uno vive una realidad distinta, en el mismo mundo, en el cual todos estamos, en este mismo mundo, para algunos hay mucha prosperidad, para otros hay mucha escasez, es que no hay dinero, no, pues si lo hay, porque hay alguien que está prosperando, y eso es solamente ver un concierto, de un cantante famoso, como un cantante preferido mío, que estuvo en su país, hace unos días atrás, Luis Miguel, Luis Miguel, que me encanta, y que voy a ir a su concierto, en donde esté, y entonces ver, a un país que imaginariamente, hay una crisis económica, pero lleno, en los, el concierto, durante 10 presentaciones, en Buenos Aires, solamente hago referencias, para entender que, cada uno vive su propio proceso, pero antes de irnos Marisa, antes de irnos, yo quiero hacerle esta pregunta, porque quedó en el aire, y no es curiosidad, pero si mucho interés, de poder saber, usted dijo, hace unos minutos atrás, yo sé de donde soy, y sé quien soy, y yo le pregunto, quien es Marisa Cardoso, de donde viene, quien es, eso, lo sé yo, pero no creo que sea importante, para los demás, porque hay algo, que he aprendido, en todo este proceso, yo soy una neuroentrenadora, y todo lo que se me ha mostrado, y todo lo que, lo que se me ha enseñado, hay muchas cosas, que si son para mí, para poder asumir, y entender mi misión, el saber realmente, si todos somos hijos de Dios, si, todos somos creaciones, de él, si es cierto, de que, de que no soy, esta es mi primera encarnación, eso sí que les puedo decir, esta es la, esta es mi primera encarnación, wow, y es la primera experiencia, que tengo, por eso también, ha sido mi vida, un poco muy particular, desde niña, e incluso como mujer, por eso es que, no he sabido ser esposa, no he sabido ser mamá, y he seguido simplemente, unos protocolos, de una forma perfecta, y que, y no me ha costado, porque las cosas, convencionales, que el resto de los seres humanos, les cuesta, a mí no me cuesta, sí, yo diría, agrego algo Marisa, esa es su primera encarnación, aquí, aquí, exactamente, aquí, porque es que, si es la primera encarnación, usted no estaría hablando, de estos temas, no, no, yo soy de otro, sí, sí, de una parte del universo, claro, eso lo entiendo perfectamente, en este planeta, en este planeta, claro, de no ser así, como, cuando llega uno a primero, primaria, a tratar de entender todo, no, 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 claro, sí, vengo como, soy voluntaria, soy voluntaria, de un grupo de seres, que hemos venido, en el 70, precisamente, para este tiempo, y este momento, sí, hemos tenido aquí varios, varios personas, que vienen con ese propósito, por eso entiendo, cuando usted dice, es mi primera encarnación, cualquiera que la esté escuchando, diría, pero, ¿cómo así? Si yo llevo 100, o 200, o 500, o qué sé yo, y ahí voy, bueno, pues, ahí también hay muchos niveles, también, que lo vamos a ir conociendo, mi querida Marisa, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, tendremos la otra oportunidad, de poder conversar, hay muchas personas, que le están enviando, su saludo, son más de 1500 personas, que estamos en vivo, agradecerle, agradecerle por su aporte, agradecerle por todo lo que usted nos ha compartido hoy, tendremos, si Dios lo permite, otra oportunidad para seguir conversando, y hablando, de estos temas que, en mi concepto, usted los tiene supremamente claros, y los comparte de una manera maravillosa, así que muchas gracias, y en esta casa siempre bienvenida, un gran abrazo. Muchísimas gracias, Cristian, y gracias a todos. Muchas gracias a todos ustedes, un inmenso abrazo, hoy, para todos los miembros del canal, a las 3 de la tarde, habrá, un nuevo encuentro, con Johnny Navarro, para seguir estudiando, el libro de los espíritus, Johnny Navarro, es un medium colombiano, maravilloso, un hombre de un gran nivel espiritual, no solamente la mediunidad, sino espiritual, y lo tendremos con nosotros, nuevamente, a las 3 de la tarde, con ese estudio, que se está haciendo, de este libro maravilloso, que por aquí lo tengo, que se llama, el libro de los espíritus, un inmenso abrazo para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, Dios les bendiga, y me despido, como siempre, recordándoles que por favor, hagan de cada día de su vida, el mejor día de sus vidas, un inmenso abrazo. Hoy es el mejor día de tu vida, ven a conocer el mundo espiritual, hambre en tu mente, ven a despertar, hoy es el mejor día de tu vida.